Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un histórico del fútbol mundial, una catedral de este maravilloso deporte. El histórico, coloso de Santa Úrsula, nos recibe hoy el grande de México, el Estadio Azteca. Con Mario Alberto Kempes, aquí estamos ya todo listo con los papeles en orden y preparados. Amárrense los cinturones porque desde este estadio vamos a despegar para un partidazo de la Liga MX. Cruz Azul, la máquina celeste, el poderoso conjunto cementero, se están cruzando en la cancha ante las águilas de la América. Como siempre, un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Estos son los once para la máquina celeste de la Cruz Azul. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Vamos a conocer a los once titulares de las águilas de la América. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro que los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. ¿Podrán sacar ventaja desde esta posición en el lateral? Yosimar Yotun. Ahí va avanzando con la pelota. Buena recuperación sobre el costado del campo y otra vez el control para los suyos. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. No creo que este haya sido el final que esperaban. ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! ¡Ojo con este pase y ahora! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Y le pega con un tubo! ¡Y la pelota le llega como un peluche! ¿Cuándo le tiraron a un oso, pero con garras? Perdieron la pelota. Ahí se viene, la va a tener. Pase bastante peligrosa. Ahí va corriendo por la banda. ¡Margüen! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Esa pelota no es más de ellos! ¡Hay peligro en el pase, ojo! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡El árbitro que marca fuera de juego! ¡Pelimétrico, pero igual dará mucho de qué hablar! ¡Josimar Jutun! ¡Explican cómo regalan una pelota así, por favor! ¡Ahí se viene y lo va a tener! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Bolo en el poste lejano! ¡Parecía bueno el centro, pero termina en un rival! Elías Hernández Rodríguez ¡Va la pelota a Argi! ¡Parece que va a llegar! ¡Sigue con la pelota! ¡Y así le pega la pelota! ¡Tapa el arquero y sigue el juego! ¡Otra vez el arquero y la pelota que se escapa! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Le faltó muchísimo para hacer daño! ¡González! ¡Sánchez! ¡Ha recuperado ya la pelota por su equipo! ¡Adrián Aldrete! ¡Elías Hernández! ¡Grompo si puede ser! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Buen disparo! ¡Cómo hizo el pataparito! ¡Tsunami de oportunidades en el área! ¡Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario! ¡El esfuerzo es bueno! ¡El contacto con la pelota, horrible! ¡La verdad, Fernando, no se puede negar que quieren ganar este partido! ¡Pero tal y como están atacando, lo veo bastante complicado! ¡Regalaron el balón! ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de caer el gol! ¡Balón al espacio! ¡Gol! ¡Pegó en el travesaño y entró! ¡En este, el arquero pensaba que el travesaño lo iba a salvar y no! ¡A buscarle adentro! ¡Sí, señor! ¡Pero el tiro había sido tan bonito que tenía que terminar de esta manera! ¡Travesaño! ¡Adentro! Y es que seguimos con el partido 1-0 Sánchez Sigue adelante, buena conducción Esto puede terminar el gol ¡Y le pega con un tudo! ¡Mete las manos en el arquero para mandarle arriba del travesaño! ¡Se ve en el tiro de esquina al área! ¡Casi lo convierte en el destino de esquina, Marito! Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan Julio César Domínguez El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1-0 Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo No mucho, porque ha jugado bastante bien Ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿Qué más? Es el turno de la América de dar inicio al segundo tiempo Nos preparamos ya Se le va a escapar la pelota, ¡ojo! Y ahora lo que se viene es un saque de arco A ver, a verlo de nuevo el gol que los ha puesto en ventaja Bien arriba la presión tratando de recuperarla Yosimar Yotun ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí está, alejando el peligro Ahí está la oportunidad para cruzarla Una dura entrada, esta va a ser para Roja Y lo han mandado a la ducha Esto va a ser un reto para ellos Han echado a uno de sus mejores jugadores Luis Fuentes Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Yosimar Yotun Adrián Aldrete ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Cuidado que pueden terminar en gol Pase bastante peligroso Fácil recuperación del balón De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido Hermosa asistencia y peligro Claro, si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Se viene un jugador de recambio en la cancha Con esto quieren levantar el marcador Balón interceptado, han completado la jugada Esa pelota es buena, cuidado Ojito, es una gran bucha ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas Todo puede pasar Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Rodríguez ¡Colizando! La verdad que son muchos los que defienden Lo hacen muy bien Y llegaron a apurar a este jugador Me parece que el equipo que ataca Agarrará después del partido el arco ¡Está solo! ¡Está solo frente al arco! ¡Esa fue buena! Seis puntos individuales para rescatar Seguramente este será uno de ellos Ahora lo reemplazan Pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo ¡Paule Aguilar! Cabezazo flojo y una atajada fácil ¡Josimar Jutun! ¡Adrián Aldrete! ¡Ahí se le fue la boncha! Quedan 15 minutos en este partido Partido demasiado rápido Ha quedado en posición adelantada Julio César Domínguez Rafael Bacán ¡Qué partido parejo que tenemos! ¡Imposible verlo sentado! ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar el arco! ¡Rudríguez! ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! La gente que no se lo puede creer Están por todos lados gritando ¡En un abrazo de gol interminable! ¡Se están quedando con el derby! ¿Y quién se le iba a pensar a Fernando? En el último suspiro del partido Marcan el gol Que también marca la diferencia Vamos a ver cómo termina esto Y Bargüen Sánchez Este es Fútbol Asociación Mucho pase buscando llegar al área Puro Tiquitaca José de Jesús Corona Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser ni por lesión Ni por táctico Ni por qué quiere llegar al técnico A continuación se viene el cambio para el América Yoshimar Yutun Hernández Rodríguez Han adicionado tres minutos más al juego Ahí van las pelotas en el área Elias Hernández ¡Hernández! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Un gol para marcar la diferencia que define todo Y al final se dio Muy bueno el trabajo en conjunto Y el gol prácticamente abajo del árbol Y por ahora el marcador 3 a 1 Se ha terminado este partido Señoras y señores El árbitro señala el final Gran partido Marito Momento de disfrutar Porque después tendrán que golpear a ponerse la fila Para el siguiente compromiso Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido Se le puede calificar como excepcional Pero buen partido se ha jugado Bueno, sí Tiene que estar contento Ha hecho un gol El equipo ganó Comercio ¡Golazo! 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 Gracias.